Guay Urquiza visitó a estudiantes de la plata por la fecha número 3 de este campeonato YPF femenino. En los primeros minutos a los 17, Mariana Gaitán presionaba en la salida de estudiantes que no podía, pero aparecía con toda la fuerza Catalina Hongaro para quitar esa pelota y tirar un gran centro para que Paulina, que se encontraba dentro del área, esté lista para cabecear y ponga el marcador 1 a 0 a favor de Guay, primer tanto del encuentro. A los 14 del segundo tiempo, tras una falta, Belén Taborda decidía ejecutar ese tiro libre y menos mal que decidió pegarle ya que convirtió un golazo de tiro libre. La arquera no tuvo nada que hacer ya que la pelota le picó antes. Primer gol para Belén Taborda, la cordobesa, con la camiseta de Guay Urquiza. A los 21 del segundo tiempo se salvó Guay en esta jugada donde Mara Gómez intentaba rematar quedando a mano a mano con la arquera Álvarez, pero apareció la capitana Joana Masagli para salvar a Guay Urquiza y que el marcador finalice 2 a 0 a favor de las guerreras.